Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy como siempre te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Bueno pues yo te prometí compartirte mi arbolito de navidad y aquí está. A mí me encanta mi arbolito, me encanta la abundancia que puse en él. Tiene muchas esferas de muchos colores, tiene muchas monedas de chocolate forradas de dorado porque para mí simbolizan la abundancia, tiene su estrellita en la parte de arriba. El año pasado cuando yo puse el arbolito yo acostumbro ponerlo siempre natural y apareció un grillito, apareció un grillito en la estrella que se coloca en la punta del árbol y 2018 para mí ha sido de los mejores años de mi vida. En esta ocasión no llegó el grillito pero yo soy tan positiva, creo tanto en Dios, creo tanto en mi poder superior que estoy convencida que lo mejor está por venir. El día que llegue el ángel de la navidad, que no recuerdo si es el día 21 de diciembre, yo voy a colocar una cartita al pie de este árbol en el que voy a pedir por las intenciones y por el deseo que está en el corazón de cada uno de los suscriptores del Tarot del Girasol. Hoy quise compartirte mi árbol, quise compartirte mi nacimiento, tal vez no se ve. Mira, ahí está mi nacimiento. Ahí ves unos borreguitos que están, o borreguitos o ovejitas, no sé cómo les digan en tu país. Pero en mi país se acostumbra que el día, bueno, en Navidad tú regalas borreguitos y les colocas una moneda o les colocas un billetito, porque en México al dinero le llamamos de manera coloquial lana. Entonces, cuando nosotros regalamos un borreguito que toda su piel está forrada de lana, pues significa que va a llegar la abundancia económica para la persona a la que se lo estás regalando. Y bueno, pues aquí todos nos regalamos borreguitos y ese borreguito se coloca en la parte superior de la puerta. Si bien es cierto que la abundancia llega con el trabajo, bueno, pues este es un símbolo de abundancia que por la buena intención con la que se te da, generalmente te trae cosas positivas. Bueno, pues ya no te quito más tu tiempo. Espero que te guste tu arbolito tanto como me ha gustado. A mí me encanta. Si lo pudieras oler, huele delicioso. Es un árbol natural. Es un árbol enorme, pero son casi tres metros. Tal vez no lo puedes apreciar porque estoy tomándolo muy de lejos para que poderlo tomar completo. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en las lecturas de exparejas y recuerda diciembre, mes de los milagros.